¡Hola! Bienvenidos a una edición más de CineMarine, hoy dedicada al mercenario bocasas de Marvel, Deadpool 2. Antes de empezar, quiero aclarar que voy a hacer este video a pesar del desespero que me causó que en el anterior, el de la reseña de Infinity War, hecha sin spoilers, hubo algunos que aún así me escriban, Iván, el solo hecho de que escribas que es maravillosa ya es un spoiler porque entonces uno está esperando algo bueno, que gente tan mamona en la hijuemadre vida, hay gente tan desesperante que hasta el ángel de la guarda les hace el feo y los deja solos en la vida. Ok, para que me entiendan, esta hielera es el molde con el que realizan todas las películas de superhéroes, pero con Deadpool lo han cogido y rompieron todos los moldes. ¿Rompiste algo? No, fue Deadpool. Aquí pueden ver en estos cómics que dice masacre, porque en la versión de traducción española llaman masacre a Deadpool, así como a Wolverine le dicen lo es, no es tan chévere, pero bueno, el punto está en que quienes leemos cómics, realmente cómics, porque hoy en día hay mucho wannabe que dice, ay a mí me encantan los cómics y jamás en su vida se han leído un cómic, solamente van al cine a ver las películas, si eso no es el amante de los cómics. Nosotros teníamos un gran temor y era que no supieran llevar al personaje al cine por toda su dosis de acción, de violencia, de sexo y nos preocupaban. Entonces, ay Dios mío, ¿qué irá a pasar con Deadpool? Porque hoy en día ustedes aman a Deadpool, pero admitámoslo, hace cuatro años la gran mayoría no tenía ni puta idea quién era él. Si le decían Deadpool, decía, ay eso es una banda de heavy metal, no, 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 ahora que lo conocen les gusta como lo están dando, pero nosotros teníamos miedo, decíamos, ay Dios mío, ¿qué tal que lo lleven al cine como llevaron Daredevil? Uy, porque con Daredevil se dieron mucha garra, qué pecado, el Daredevil del cine es tan mala, tan mala, tan mala, que menos mal Daredevil no pudo verla. Daredevil no la pudo verla, con él no la vio. Afortunadamente sí que supieron llevarlo al cine, por eso todos amamos a Deadpool desde la primera película. Y hay gente que ya está diciendo en la segunda, gente de esa mamona, ay es que Deadpool 2 es más de lo mismo, obvio, gracias a Dios, obvio, cuando a uno le gusta algo quiere ver más de lo mismo. ¿Qué tal los fanáticos de Metallica diciendo, otra vez Metallica Rock, más de lo mismo? No, no, ¿para cuándo una colaboración con Pírmulo, con Johnny Rivera? Obvio, uno quiere más de lo mismo, esa es la gracia. Además, ¿qué querían que le hiciera? Que no contara ningún chiste para sorprendernos, o que de pronto desapareciera por el chasquido de Thanos. ¡Pum! Eso sí es un spoiler de Infinity War, por los que estaban jodiendo en la anterior reseña. Otra crítica desesperante que he leído es la de unos tipos que dicen, ay pero es que los que hacen el doblaje o la subtitulación lo latinizaron mucho, se tiran los chistes latinizándolos, citando a Arjona, Bachayán. A ver, a ver, uy Dios mío, me paciencia para soportar a esta gente tan tapada. Los que hacen esas críticas donde se dedicaran al humor fracasarían tanto, serían unos fracasados tan grandes, ¿por qué? Porque cuando un cómico se presenta en otro país, hace adaptaciones de sus chistes, algunos punch, requieren un contexto completamente local, o si no, no funcionaría. Desde Le Luthiers hacían eso. Entonces es algo completamente necesario y que me parece hacen muy bien los que realizan la labor del doblaje o de la subtitulación. Por eso, si usted es de los que jode por esa vaina, entonces ya que es tan bilingüe, ya que es tan puticas, véala en inglés y no joda, o trabaje usted en English Life. ¿Estás listo para empezar? English Life. La comunicación entera de la película es una genialidad desde mucho antes de su lanzamiento. Por ejemplo, si recuerdan, en el tráiler ya se burlaban del bigote de Henry Cavill, como fue borrado para La Liga de la Justicia. O qué me dicen del comercial con David Beckham, en el que Deadpool le pide perdón por haberse burlado en la primera película. O el video con Celine Dion, en el que Deadpool sale con los tacones. O yo no sé si sepan, por ejemplo, en Walmart, en Estados Unidos, cambiaron todas las portadas de los DVDs y Blu-rays, haciendo una invasión de Deadpool. Cambiaron todas las portadas como si Deadpool fuera el protagonista de todas las películas. Mejor dicho, una clase completa de mercadotecnia en torno al personaje. Me duele tanto decir esto, pero yo creo que los de DC deberían estar viendo y tomando apuntes. Ah, así es como se hace. Algo que quiero destacar es lo que hace Ryan Reynolds, y no solo a nivel actoral, sino como se involucra en todos los puntos, porque él participa en la escritura del guión, también forma parte de la producción de la cinta, y además es bonito ver cómo se sabe burlar de sí mismo. O sea, se baja de su pose de galancete para decir, yo la he cagado. Es muy bonito. Es como si, imagínense, que saliera Manolo Cardona en una telenovela diciendo, uy, yo salía en Padres e Hijos y me comía a Daniela Franco. Algo así. Es más, si yo saliera en una película, digamos, a mí me tocaría decir, uy, yo fui presentador de Nuestra Semana, Nuestra Tele. Estoy muy sucio. No quiero dejar pasar por alto lo que está ocurriendo con Josh Brolin, que es quien interpreta a Cable, porque se está convirtiendo en el primer actor que interpreta de manera simultánea a dos personajes del universo de Marvel. Anteriormente, Chris Evans fue Johnny Storm, la antorcha humana, en los primeros cuatro fantásticos, y dejó de serlo para convertirse en el Capitán América. En cambio, Josh Brolin acaba de ser Thanos en Infinity War, y ahora es Cable en Deadpool 2. O sea, Don Josh, muy bien, chin, chin, está facturando parejo para poder pagar su apartamento. La película maneja una clasificación de 15 años, pero tengo entendido que pueden entrar menores bajo la responsabilidad de un adulto responsable. Y yo les digo, llévenlos, lleven a los niños, que carambas. Sí es verdad que van a haber violencia, van a haber mucha sangre, muchos sesos volando, hay guito de sexo. Mejor dicho, nada que no vean en el noticiero. La película de por sí es divertida, pero hay muchos chistes y referencias muy geeks. Por eso, por si acaso, si usted no está demasiado inmerso en este universo, le recomiendo que vaya en compañía de un ñoño responsable y paciente para explicarle los chistes. La escena post-créditos de Marvel, que ya es un sello, y es como cuando esas bandas de rock que se despiden, solamente para que la gente les grite, otra, 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 y vuelvan a salir, que eso es la escena post-créditos de Marvel. En este caso, miren, es una de las mejores escenas post-créditos de la historia. Por si acaso, de pronto ustedes difieren de eso, comenten aquí en el video cuál les parece que es la mejor escena post-créditos de la historia de Marvel. ¡Hace! Bueno, no me resta nada más que decirles, háganse el favor de ir a cine a ver Deadpool 2. Para mí, es mejor que la 1, siendo de por sí ya la 1 brutal. Y vengan aquí, entrenos. Esto no es un spoiler porque se ve a lo largo de toda la película. ¿Ustedes creen que podemos soñar con la colaboración de Logan de Hugh Jackman en Deadpool 3? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Escriban, se creen, escriban. ¡Escriban, escriban! ¡Comenten, comenten! Nos vemos en una próxima entrega. ¿Cómo estás, hermano? Ryan, uh, I love you, man. I love Deadpool.